Al principio, ¿cómo se metió en la política? Habían sido liberales, la institución libre de enseñanza, con unas ideas progresistas para la lucha y el progreso del pueblo español y de las mujeres. ¿Y quién fue el modelo que siguió cuando empezó su carrera como autora y activista? Pues los modelos eran mi abuela y mi madre, que eran unas mujeres extraordinarias. Mi abuela, Regina del Amo, que era escritora, era música, que había luchado mucho por el cooperativismo y el sindicalismo, por los derechos de la mujer. Mi madre, que era una linda escritora, con el seudónimo de Regina Flavio, porque después de la guerra era imposible seguir escribiendo con su propio nombre, porque estábamos perseguidos por la dictadura. Estos fueron realmente mis modelos, porque además, yo espero que los alumnos tuyos sepan que en la dictadura, pues la intelectualidad estuvo perseguida, exiliada la mayoría, que quedaron muy pocos escritores en España. ¿Y cómo fue su experiencia en la cárcel y eso cómo afectó su trabajo? Bueno, la experiencia en la cárcel fue mala. Todas las experiencias en las cárceles son malas. Si dijera que había sido buena y creativa y no sé qué, pues esto sería un engaño y una tontería. Lo que sí me permitió fue adquirir una nueva experiencia, claro está, que me ha servido para algunas de mis obras. En el infierno es la novela de las mujeres en las cárceles de España, en aquella época. Es también lo que inspiró el relato del proceso, del segundo proceso que me llevó a la cárcel de Yeserías en Madrid, que fue viernes y trece en la calle del Correa. Y también conocí a muchas personas, mujeres, algunos hombres, entre otros el director de la cárcel, para mi desgracia, que señaló nota vertiente de la vida y otras personalidades. Y así, por ejemplo, mi novela Camino sin retorno, que es la novela de las militantes de un grupo comunista en España en aquel momento, que algunas fueron condenadas a muerte, que yo viví con ellas en la cárcel unos meses y que me enseñaron, pues, una parte de las tragedias de la humanidad. ¿Y cómo ha cambiado su trabajo como abogada en los últimos 20 años? Bueno, exactamente cambiado, ¿cómo quieres decir cambiado? Yo trabajo más o menos igual que siempre. Bueno, después de la muerte de Franco. Bueno, después de la muerte de Franco, lo dices por el cambio de las leyes. Sí, sí, sí. Pero el cambiar las leyes, no creas que ha cambiado tanto el sistema judicial. Es decir, hemos conseguido eso, la igualdad legal, las mujeres. Y en cambio, por ejemplo, para los trabajadores ahora, las leyes son mucho peores que antes. Tienen menos derechos que antes. Pero, claro, el sistema judicial apenas ha cambiado. Lo que te puedo decir es que hay la décima parte, el 10% de los jueces que tendrían que haber. Con lo cual, los asuntos se amontonan en los juzgados. Porque además, se retrasan muchísimo. Y luego, el criterio de los jueces, de los fiscales, sigue siendo machista, sigue siendo clasista y sigue siendo racista. Entonces, la lucha en los tribunales, la batalla mía y el trabajo mío como abogada, realmente puedo decir que es tan penoso y en algunas ocasiones peor que durante la dictadura. Y, ¿cómo está el movimiento feminista en España ahora? Pues mira, el movimiento feminista fue muy fuerte. Los 10 años de oro del movimiento, que llamo yo, del 75 al 85, 1975, 1985. Y luego, una parte de este movimiento se metió en el Partido Socialista, sobre todo en el Partido Socialista, y se institucionalizó. Se convirtieron en concejalas de ayuntamiento, empleadas de los ministerios, para gestionar temas de la mujer. Pero eso no es un movimiento. El movimiento tiene que ser crítico por el poder, tiene que estar siempre enfrentado al poder para ir ganando mayores derechos, para ir avanzando en la igualdad real, que está muy lejos de conseguirse. Entonces, una parte de este movimiento se convirtió en funcionarias del Estado. Y fueron instalándose en despachos, cobrando sueldos y teniendo coche oficial. Y eso, naturalmente, desarmó el movimiento feminista. Realmente, yo diría que el movimiento feminista está compuesto ahora por los partidos feministas, que seguimos en la batalla, y algunos grupos que nos hemos unido en una plataforma importante en la Ateneo de Madrid, desde donde estamos luchando por cambiar la ley de violencia, porque la violencia contra la mujer, además, es gravísima todavía, y otras demandas que tenemos todavía pendientes. ¿Y cuál ha sido hasta ahora su mayor logro? ¿El mayor logro? Bueno, estoy contenta, porque sin que en este momento se me ocurra cuál es el más grande o el mayor, hemos tenido muchos logros, hemos conseguido mucho. Claro que partíamos de una situación horrible. Supongo que los estudiantes estadounidenses no pueden imaginarse una situación en que la mujer no tenía ningún derecho, sobre todo si se casaba. Y eso lo hemos ganado. Hemos ganado la igualdad en la Constitución, hemos ganado la igualdad ante la ley, hemos avanzado en la ley de divorcio con muchas dificultades, pero que sigue adelante. También la ley de aborto, hemos conseguido que se aprobara. Ahora el nuevo gobierno quiere volver atrás en la ley de aborto, ya veremos qué pasa. Pero todo eso ha sido logros. O sea que la lucha es muy dura, y ha sido muy dura. Los avances muy lentos, por lo menos para la vida humana, ¿no? Porque hay que contar con el corto tiempo de una vida, pero sin embargo hemos ganado muchas cosas. Y yo puedo estar satisfecha porque he publicado 40 libros, porque he estrenado muchas obras de teatro, y todo eso pues es el mayor logro de la vida, ¿no? Lo que uno ha hecho durante la vida. Ahora, si me preguntas si estoy contenta y satisfecha con eso, te diré que no, que falta muchísimo más, que necesito toda otra vida. Sí.